3 elementos de la policía de Michoacán fueron heridos luego de que un grupo delincuencial abriera fuego contra ellos. Los hechos ocurrieron en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, La Ruana, municipio de Buenavista. Al respecto de lo anterior se informó que los elementos policíacos llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia por el municipio de Buenavista. 4. Disturbios en carreteras de Celaya por operativo de la Marina en un momento determinado en la tenencia de La Runa. Los agentes de la ley fueron emboscados por un grupo de sujetos armados, situación que desencadenó un enfrentamiento. Después de varios minutos de intercambio de disparos entre los dos grupos, los delincuentes se dieron a la fuga mientras que en el lugar quedaron lesionados tres elementos policíacos quienes fueron trasladados a un hospital. El hospital paga su atención médica. Autoridades ya abrieron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.